Tenemos a uno de los hijos de la señora que está en Estados Unidos que quiere comunicarse con nosotros Israel. Si lo hacemos con el micrófono aquí o con el cablecito, por favor, denme un segundito. ¿Cómo se llama el joven o el señor? Vamos a preguntarle su nombre, me acaba de llamar en estos instantes. Vamos a ver. ¿Me escucha? Sí, me escucho. Buenos días, por favor, díganos su nombre, dónde usted se encuentra y en qué calidad nos está llamando al programa en el día de hoy. Buenos días, mi nombre es José Cipriera, soy el líder de la señora Bravia de la Día. Estoy llamando actualmente desde New York, Estados Unidos. Ok. Estoy llamando sobre el caso que lo están haciendo desde el coronavirus y de la malpráctica que se llevó para... En el caso de casos, y también por la mala que se hace, la malpráctica del doctor que se ejecutó para seguir, para darle seguimiento a lo que estaba sucediendo. Mire, ¿cuál es la situación de su madre? O sea, que usted ha conversado con ella más allá de lo que hemos visto en las redes. La oí un poco leve, señora. Pregúntale, hazle la pregunta. ¿La pregunta? O sea, ¿cuál es la situación de la madre? O sea, ¿qué dice ella? ¿Qué han conversado ustedes más allá de esos videos un tanto desalentadores que hemos visto en las redes? ¿Cuál es la situación de su madre? ¿Usted ha podido conversar con ella? ¿Qué le dice? Ella sí, ha podido comunicarme con ella. Ella tiene acceso a mi teléfono, su teléfono celular móvil. Me dice que ella se siente un poco mejor en el sentido de que... O sea, ayer estaba marxizada, pero sí le da tiempo por su vida. O sea, que le haga algo, porque obviamente ya no se siente que no se siente bien, pero ya se siente bien, como siempre se ha sentido, obviamente. Los resultados, pregúntale. Si ella le entregaron los resultados y la familia lo ha entregado. ¿Le ha mostrado, sabe usted, si le ha mostrado a ella los resultados de la prueba del coronavirus? Si realmente salió positivo o no. Bueno, la prueba que supuestamente el doctor le mandó con una amiga, porque él no tuvo ni el coraje de llevárselo personalmente. Según él, ella supuestamente salió positivo, pero que no era grave, no era grave, porque lo de ella era algo sencillo, porque, como nos dice, él no tenía absolutamente nada de grave que podía estar visitada. Pero, ¿por qué usted dice que ustedes temen por la vida de ella? Claro, porque, como, mira, yo conozco perfectamente a mi mamá, y ella es una de las personas que si se siente mal por poquitas cosas, no hay de todo. Si usted lo suena bien, en el video, en el video estaba la primera vez, ella dice, yo sí salvo por lo que he tenido una pequeña congestión de, en el pecho, con más de medicamentos y todo eso. ¿Qué pasa? Si, ¿cómo fue seguido por el hecho de que ahora le pueden infectarlo a tu mando? Simplemente para limpiar el nombre del doctor, para que todo salga bien, que sí, ella estaba positivo. Por el hecho de que, ¿por qué motivo? Cuando mi mamá se comunicaba con el doctor, el doctor le decía que el programa ya estaba bien, que no había ningún problema. Entonces, ¿por qué al público se le dice otra cosa? Una pregunta. El riesgo, con el perdón, el riesgo se produce, el riesgo con tu mamá se produce porque, en definitiva, ella se comprometió a mantenerse en aislamiento, y parece ser que no fue así. Esa fue la razón porque las autoridades tuvieron que proceder de esa manera. ¿No crees tú que también ella debió responsablemente mantenerse en el hogar y evitar convertirse en un foco de contaminación con otros? Bueno, si yo le digo sinceramente, mira, mi mamá en ningún momento dejó su hogar, mi mamá en ningún momento dejó la vivienda, mi mamá en ningún momento cumplió el acuerdo que hizo con el doctor firmado, porque se ve la letra firmado en la letra. En ningún momento ella dejó la vivienda. En ningún momento ella salió para la calle, como dicen que ella estaba andando, que ella estaba saliendo. En ningún momento dijo ella. Desde el primer día que ella me dijo a mí que fue al hospital, que yo estoy hablando de con el hospital, en ningún momento ella dejó la vivienda. O sea, ella no es que ponga en cierto la vida de otro tipo de loco. En ningún momento de eso. Bueno, mira, aquí está con nosotros en el panel Francis Rodríguez, que se suma en este momento. Buenos días, Francis, y te va a hacer una pregunta también. Buenos días, Francis. Buenos días a todos y buenos días al caballero que nos llama desde Estados Unidos. Repíteme tu nombre, por favor, para poner en contexto a las personas. Juan José Cid Herrera, hijo de la señora Horael de Herrera. Mira, Francis Rodríguez te habla. Ustedes, usted que vive en Estados Unidos y ya conoce bastante bien lo que está aconteciendo en el mundo con este virus, la rápida propagación. ¿Has tenido comunicación con tu madre y le has concientizado de que ella acoja todo tipo hasta lograr su sanación? Claro que sí, si ella está aceptado de algo, claro. Si ella lo hubiera hecho personalmente, porque es una persona, como le dije, si se siente mal, ella busca la solución. No, no, mira, escúchame una cosa. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Ya yo sé que tú has dicho que ella se siente bien, que parece ser que este tipo de virus que le ha dado a ella es más leve que los otros. Eso está bien. Lo que quiero saber de ti, si te has comunicado y has concientizado a tu madre de que lleva un protocolo, independientemente de lo que ya le han dicho, pero de parte de ustedes como familia, si lo has hecho. Bueno, claro, sí, hemos tratado de hablar con ella y ella siempre ha llevado su protocolo como, ¿qué sabes? para no poner más grave esta situación, obviamente. Porque no solamente es el tema de tu mamá, sino el tema de los demás. ¿Entiende? Julio. ¿Hola? Sí. Buenos días, te habla Julio Ureña, desde mañana. Yo quisiera que tú compartas con nosotros la preocupación como hijo, cómo tú te estás sintiendo y si confía en que las autoridades pues llevarán bien el protocolo esta vez, ya que fue trasladada a Santo Domingo. Bueno, sinceramente hablando, como servidor, por el cabo, todo este procedimiento de mi madre, ¿cómo usted le sentía a dejar que suya? Si fuera la asesinada. No, estoy tranquilo. Yo estoy más preocupado que ella, ahora mismo que la tienen ahora en un centro ahí en San Domingo. Yo me siento como por ella, no me siento conforme, se hizo una malpráctica sobre su caso. Todo esto me tiene en pánico y tengo por la vida de ella, así como ella me lo dijo esta mañana, que ella sí, se siente un poquito más tranquila, pero que no es por su vida. Juan José, te habla Carolina Medina. Una preguntita, ¿cómo ustedes, ella se entiende que vive sola aquí en San Francisco, en Villarribas? ¿Vendrá algún familiar o alguno de ustedes como hijo para de alguna forma darle soporte en toda esta situación que debe de ser muy difícil por la forma en que se ha manejado y lo que vimos en el día de ayer? Yo estoy tratando de solucionar haber perdido un caso o un permiso aquí en los Estados Unidos a ver si puedo viajar lo más pronto posible para darle todo mi apoyo a mi madre, por si usted sabe. Este problema del coronavirus va a... es mundialmente aquí en los Estados Unidos también por igual. O sea, no sé si será posible de parte de mí viajar. Villarriba. Pero, tú sabes, como nadie sabe qué un mensaje está de asistir o no, o sea, es un poco peligroso ahora mismo. Sí. Tendré que comunicarme con inmigración a decir, puedo viajar lo más pronto posible a recortar de mi mensaje a darle mi apoyo a mi madre. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, está todo bien agradecer a Juan José la llamada. Te agradecemos, Juan José, la llamada infinitamente. Que dé un mensaje lo que él quiere pedirle a la comunidad de Villarriba. Finalmente, si tú quieres dejar un mensaje, último mensaje a la comunidad de Villarriba y a todo el país a través de este programa. Aló. Sí, claro. Sí, como no. Adelante, adelante. Bueno, agradecer al pueblo dominicano que estén bien tranquilos, que mi mamá se encuentra bien. Espero que el pueblo dominicano entienda un poquito más y tenga mejor información sobre este caso de coronavirus, que no solamente acusar a personas y decir que son positivos para después llevarlo de la práctica que me llevó con mi mamá. Al pueblo de Villarriba que espero que todos los apoyen, todo el mundo ahí conoce a mi mamá. Saben como ella, saben que ella ama ese lugar ahí, espero que todos brinden su apoyo moralmente y que sí, que debemos mejorar esta situación que no solamente es un caso para simplemente culpar o tapar de este tipo de cosas. Juan José, las pertenencias de la señora, porque sabemos que creo que la puerta hubo que derribarla ayer, las pertenencias de ella, ¿tienes tu conocimiento de si se quedaron custodiándola, si alguien se quedó cuidando eso ahí? Sí, tenemos personas cercanas, familiares, primos, primas, que están en control con eso, dividiendo la pertenencia el teléfono. Ah, bueno, pues muchísimas gracias Juan José, nos vamos a mandar en contacto contigo para cualquier información que necesites. Bueno, ahí hay en pantalla hay una foto. Bueno, mira, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ahí hay una foto, esa foto que está mostrando en este momento es una foto de Juan José Cid Herrera y de y de su madre, la señora Herrera, de quien estamos conversando acerca de este tema de Y agradecerle a Pedro José Tifá que fue la persona que nos hizo el contacto. Ahí están los dos, ahí está la madre y está Él está muy preocupado. Sí, lógico. Hay algo que pude ver en él, él es, él quiere mucho a su madre, tiene una concepción muy clara de la familia y claro que sí, yo sé que a él le están tormentando más lo que se ha producido en las redes sociales que lo han tomado a un chiste o a que y incluso hasta hasta de forma peyorativa hacia la señora y su vida personal, privada. Esa es una irresponsabilidad de salud pública y todo esto recae sobre él. De hecho, todo aquel que tuvo contacto con ella, si ella tenía o tuvo o tiene alguna relación sentimental con alguien, es bueno que esa persona lo haga saber porque esa persona también en este momento se ha convertido en un foco de contaminación. Y los mismos familiares. Y los mismos familiares. Todo el que tuvo contacto de alguna manera de la forma como se ha dicho en reiteradas ocasiones que se transmite este virus, por favor, que lo diga, que asuma la responsabilidad y lo diga. Nuevamente, el protocolo muy mal usado y respetando también muchas cosas. Ojalá y esto pueda servir de ejemplo para evitar que se vuelva a hacer con cualquier ciudadano de aquí a aquí en la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!